¡Chale mi compa Poppe! ¡Hey! 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 ¡Métale cazuela mi compa Poppe! Acabo de expresar la batería ¡Échale! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar No te quiero corazón, por ti lo voy a pescar ¡Hey! ¡Tengo pipi de agua! ¡Sacrita del palma! ¡Al pronto voy a estar en el agua para poner a pescar! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Camarón, pelo! ¡Te doy! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Con salsita y colimón! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Camarón, pelo! ¡Te doy! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Con salsita y colimón! ¡Tú quieres! ¡Con salsita y colimón! ¡Camarón, pelo! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Camarón, pelo! ¡Te doy! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Con salsita y colimón! ¡Cuando vamos a la playa! ¡Llevo mi botella de ron! ¡También llevo al acordeón para alegrar el corazón! ¡Hoy tengo mi piragua! ¡Un suquita del palma! ¡Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Camarón, pelo! ¡Te doy! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Salsita y colimón! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Camarón, pelo! ¡Te doy! ¡Camarón, pelo! ¡Tú quieres! ¡Con salsita y colimón! ¡Un gustazo estar por aquí! ¡Con todo! ¡Nos chingamos en el 2018 y vamos por más! ¡Vamos por más!